Las relaciones de Rusia con Occidente, la situación en Ucrania, la caída del rublo, fueron los principales temas abordados por Vladimir Putin en su conferencia anual con los medios acreditados en Rusia. El mandatario criticó que Occidente insista en la construcción de muros a pesar de que Rusia intenta evitarlo. Elena Milinchit amplía el siguiente reportaje las previsiones del presidente ante tales escenarios. Al oso ruso siempre le intentarán engandenar. Esta es solo una de las conclusiones que ha pronunciado Vladimir Putin en su rueda de prensa anual que en esta ocasión se celebró por décima vez. La caída del rublo, la situación en Ucrania y las relaciones del país con sus socios occidentales han marcado las más de tres horas de conversación entre el presidente y los periodistas. 25 años después de la caída del muro de Berlín, Occidente sigue la política de división. De esta forma iniciaba Putin los temas de política internacional. Recordó que a pesar de los intentos y los gestos emprendidos por Rusia, no se ha detenido la expansión de la OTAN hacia el este y que Estados Unidos planea instalar el sistema de defensa antimisiles en el viejo continente. Nuestros socios no se detuvieron. Se creyeron los ganadores, que son todo un imperio y otros son vasallos, y hace falta presionarlos. Ya hablé de eso en mi mensaje a la Asamblea Federal. Ahí radica el problema. No pararon la construcción de muros, pese a todos nuestros intentos y gestos de trabajar de una manera conjunta, sin líneas de división en Europa y en el mundo en general. Según el presidente, Rusia quiere desarrollar relaciones normales con Occidente en la esfera de la seguridad y en el área económica, pero teniendo en cuenta los intereses nacionales. Rusia los defiende y no ataca a nadie. Putin añadió que el descontento de los aliados, como por ejemplo Estados Unidos, tiene que ver con esto. Respondiendo a la pregunta de la cadena BBC sobre quién provoca a quién, el mandatario afirmó que su país solo tiene dos bases militares en el extranjero y que, en cambio, el Pentágono tiene bases por todo el planeta. Solo tenemos dos bases militares en el extranjero y solo en las regiones con una potencial amenaza terrorista. En Kirguistán, después de la entrada de los radicales de Afganistán e instalada a petición del gobierno kirguís, del entonces presidente Akaez, y en Tayikistán, también en la frontera con Afganistán, creo que ustedes además están interesados en la tranquilidad de aquella región. Es justificado, es comprensible y está claro. Las bases militares estadounidenses se encuentran por todo el globo. ¿Y ustedes quieren decir que nosotros nos portamos de manera agresiva? ¿Tiene sentido eso? ¿Qué están haciendo las fuerzas armadas estadounidenses en Europa, incluidas sus armas nucleares tácticas? ¿Qué están haciendo allí? Escuche, el presupuesto de nuestro Ministerio de Defensa para el año que viene se ha incrementado, pero en dólares son, para no equivocarme, unos 50.000 millones. El presupuesto del Pentágono es casi 10 veces mayor. La política exterior rusa y sus relaciones con el resto del mundo han estado determinadas en gran parte a lo largo del año por el conflicto ucraniano. Vladimir Putin agregó que la crisis en el este del país vecino debe ser resuelta cuanto antes y solo a través de la vía política y sin presiones. Además, el presidente mencionó como un error el bloqueo económico del este y el empleo de la fuerza en Donbass. Dijo que el gobierno de Kiev está empleando la operación de castigo. Putin no cree que la crisis de la economía rusa sea el precio que está pagando el país por Crimea. En sus palabras, haga lo que haga, Rusia siempre se enfrentará a una fuerte oposición. Ya hemos escuchado de personalidades casi oficiales en más de una ocasión que no es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas, entonces el oso ya no será necesario. Y después harán un espantojo con él. Por eso no se trata de Crimea, sino de que protejamos nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestro derecho a existir. En esta conversación con los periodistas, Vladimir Putin respondió a todo tipo de preguntas. Dijo que todavía es temprano para decir si se va a presentar a las elecciones del 2018. En cuanto a su vida personal, declaró que ama y que es amado. Y a las preocupaciones del pueblo sobre el curso del rublo, aseguró que la salida de la crisis económica es inevitable y que no durará más de dos años. Esta vez el presidente del país ha decidido empezar y acabar con la misma respuesta y ha dejado un mensaje bastante optimista. La economía del país se encuentra en una época difícil. Sin embargo, tanto el Banco Central como el gobierno tienen recursos para seguir adelante. Yelena Milinchich, RT, Moscú.